Yo voy a mencionar una lista con mucho cuidado, una lista de peloteros que supuestamente salieron con una edad que no era. No voy a mencionar los entrenadores, solamente voy a mencionar los jugadores que supuestamente se han filtrado, que eran 2025. El primero era 2025, salió con 21 años. El segundo, 2025, salió con 19. El tercero, 2023, salió con 19. Hola, ¿qué tal mi gente? Muchas bendiciones. Seguimos con los contenidos deportivos en esta plataforma, Olivo Béisbol. Si no te has suscrito, pues te invito a que te suscribas. Aquí yo había puesto un comentario, un video, donde hablaba de lo que está sucediendo con la MLB en estos días. Hay una revuelta por peloteros que han salido con otra edad. Incluso ha estado circulando en redes sociales una imagen de un pelotero que se dice que estaba amarrado por 1.5. Y este había dicho a su entrenador que tenía 15 años, en lo cual salió con 21 años de edad. Eso anda circulando y toda la gente que ha jugado pelota lo está compartiendo. Todo esto, señores, ha sido una revuelta en la República Dominicana. Ha sido una revolución. Realmente, el béisbol en la República Dominicana ha tomado un momento muy difícil. ¿Sabe por qué? Porque ya no es como antes, que podía llegar un scout a un estadio, a un play, y vete a jugar simplemente. Ahora no. Ahora es difícil que un scout vaya a un campo. Es muy difícil ya que un scout se conecte directamente con cualquier entrenador como antes. Ahora tienen entrenadores específicos. Y realmente se ha convertido en una de las carreras más difíciles, donde antes solamente tú decidías jugar pelota. Y posiblemente te definía en varios meses, años. Y podías alcanzar una firma. Pero ahora no basta con solo estar ready. No basta con solo tener el talento y las habilidades. Sino que también hay que tener las relaciones, mi gente. Para nosotros poder lograr firmar un pelotero. O para un pelotero poder firmar. No importa quién tú seas. No importa la herramienta que tú tengas. Está demostrado que si hay relaciones, tú firma. Entonces, aquí yo voy a mencionar una lista, con mucho cuidado. Una lista de peloteros que supuestamente salieron con una edad que no era. No voy a mencionar los entrenadores. Solamente voy a mencionar los jugadores que supuestamente se han filtrado. Que eran 2025. El primero era 2025. Salió con 21 años. El segundo, 2025. Salió con 19. El tercero, 2023. Salió con 19. El quinto, 2025. Estaba amarrado con 2 millones. Salió con 18. El sexto, 2025. Salió con 19. Y el último es 27. Señores, viene una firma cara para el 2027. Este tipo está, se está hablando de 6 millones de dólares para este 2027. Oiga, la oferta que hay. Supuestamente, este no ha nacido todavía. O sea, hay rumores de que no aparece en su documento. Y que supuestamente la edad que le pusieron o el nombre y todo aparenta donde todavía no aparece que ha nacido este pelotero. Señores, si esto es verdad, aquí va a haber un boom, señor, en República Dominicana. El primero se llama Dionisio Decir. Yo le voy a mencionar aquí, después que yo dé esta lista, le voy a hablar del plan que se está utilizando para jugar o para llevar peloteros con una edad diferente o con una edad mediana o pequeña al béisbol. Yo le voy a decir cuál es el plan, un plan que hay, donde a los haitianos se le está cambiando la identidad. Y a estos haitianos le están poniendo supuestamente una edad bajita, como a los haitianos no hay quien lo investigue. Entonces, la mayoría de haitianos le están quitándole edad y le están sacando pasaporte. Y con estos pasaportes, pues nadie lo puede investigar. El primero parece que es haitiano, 2025. Dionisio Decir. Este sale con 21 años. Vinicio Pierré, 2025. Amarrado con 900. 19 años tenía este. Aofill, Anderson Paula. Son haitianos prácticamente. 2023. Ese sale con 19. Ángelo Belisaire, 2025. Amarrado con 2 millones. Jordani Nova, 1.5. 19 años aparece. Ese sale que es para el 2025, la firma de él. Y hay un rumor de un tal Ángel Osuna, 2027. Que está palabreado con 6 millones de dólares. Supuestamente es rumor. Este no ha nacido todavía. Escuche bien, porque todavía están en investigación. Me explico. ¿Por qué República Dominicana ha llegado a este término con los jugadores? Los jugadores que supuestamente están ready. Usted saca un pelotero elegible al estadio, al tryout. Y le dicen, no hay dinero. Vamos a darte 10 mil dólares por él. No hay más de 10 mil dólares para un pelotero elegible. O sea, es una injusticia totalmente. Porque jugadores con 17 años de edad. Están ahí con una recta buena o buenas habilidades. Y no hay dinero para ello. Pero yo estoy viendo que los 2023 firmaron todos con 17 años, señores. Caro, súper caro. Entonces, para un pelotero actualmente de 17 años no hay dinero. Y coge mucha lucha para firmar. Se le cierra la puerta. ¿Qué es lo que hay que tener en República Dominicana para firmar un pelotero? Pero todos esos jóvenes que yo mencioné ahí ya habían recogido todo el dinero del 2027, 2026, 2025. O sea, que para el 2025, que se aproxima, próximo año, ya no había dinero para estos jugadores. Para cualquier jugador que existiera ahora mismo. Ya los equipos habían ofrecido, habían contratado. Pero parece que ahora, al meterse la MLB a romper todo esto que pasó, toda esta investigación que ha salido a la luz, señores. Pues esto ha provocado de que quizás haya chance para aquellos jugadores que cumplieron 18 y 19 años. ¿Qué están haciendo los managers que tienen sus jugadores legales? Ahora lo están escondiendo, lo están preparando para exigir más dinero por ellos. Es imposible, amado, ver lo que estamos viendo. En algún momento, los americanos iban a buscar la forma de destapar cualquier cosa. Yo no sé si ustedes se dieron cuenta que han estado filmando año por año peloteros carísimos y nadie está diciendo nada. Entonces, ellos, hace mucho tiempo, tengo una información muy privilegiada, desde hace mucho tiempo, en mi corazón y en mi mente, que había llegado una petición al Congreso de la República Dominicana, al Senado, una petición de los americanos para meter el draft a República Dominicana. Pero, ¿qué pasa? Que en el Congreso llegan ciertas peticiones de leyes que quisieran implantar de otros países y en un plazo largo, si no se responde, si no hay nadie que acate esa ley o que se presente, ¿verdad?, ante las directivas para que se hable y se lleve a capítulo, entonces se cae, automáticamente se cae. Y la persona que me comentó este asunto era parte de la Comisión del Senado y, supuestamente, han ofrecido muchos millones de dólares para que esta ley del draft, pues, se apruebe en la República Dominicana. ¿Será eminente el draft para la República Dominicana? Comparte y comenta ahí debajo de la cajita de comentarios si tú crees que es posible que la República Dominicana, el draft, sea lo mejor. ¿Cuál será la mejor opción para parar todos estos fraudes que están pasando en la República Dominicana? Comenta debajo de la caja de comentarios. ¿Cuál usted cree que sea el mejor, lo mejor, la mejor decisión a tomar? ¿Seguimos como vamos? ¿Los jugadores perdiéndose? ¿Otro quitándose la edad? ¿Otro usando esteroides? ¿Otro alterando todo de habido y por haber para firmar el pelotero más caro? ¿Para buscar más dinero? ¿O que se apruebe por completo ya? El draft internacional de prospecto en la República Dominicana. Comparten este video. Ahí les dejo una lista, señores. Ustedes podrán comentar y decir qué ustedes piensan de cada pelotero. No mencioné Manille porque ya sería una falta de respeto. No mencioné ningún Manille involucrado aquí en estos asuntos porque la información está completa. Con Manille y todo, la tengo ahí. Y si me escuchan mucho, lo tiro a topa adelante también. Así es que comparte este video y vamos a seguir llevando contenidos deportivos y de todo lo que está pasando en este tiempo. Así es que ya ustedes saben. Dios bendiga y Dios guarde. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para más contenidos. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para más contenidos. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para más contenidos. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para más contenidos.